¡Suscríbete al canal! 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 momento. Qué bien este silencio que está viendo. Porque no lo valoramos tanto. Entonces, hoy traigo una cosa muy fresquita que vamos a hacer. Venga. Qué guay. Es que al final el silencio le da la importancia a la frase que suena después del silencio. Claro, es como en la escultura. Lo vacío es lo que da importancia a la escultura. Oh, wow. O puede ser algo que haga. Claro, claro. El silencio es ruido blanco y ahí cabe todo. Claro, claro, claro. O pues es un silencio muy incómodo. Claro. Estamos reinventando. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa muy fresquita. Como ya es verano y ya apetece. Yo cuando es invierno, sabéis que siempre os traigo cosas un poco más heavy, pero ahora que estamos en verano, pues es una cosa un poco más. Sí, además yo llevamos un look súper veraniego. Vamos de verano. Sí, bueno, sí, yo llevo lo mismo. Y es, vamos a hacer un championship, un torneo de personajes silenciosos. Y aquí juntos los tres vamos a ver cuál es el que se lleva el premio, el aplauso silencioso al más silencioso. Vale. Entonces, de primeras, ¿vale? Esto va a ir como una, como una competición. Dos contra dos y luego semifinal y luego la final. Podemos ponerlo aquí si quieres. Oh, oh, venga. Yo voy apuntando. Yo voy apuntando. Venga, vamos allá. Yo hago painting. Yo creo que lo voy a tener que poner yo para que la cámara lo coja. Claro, tienes todo. O puedes escribirlo al revés. Sí, si puedes escribir al revés, como Leonardo da Vinci. A ver, ya me cuesta escribir normal. Vale. Vale, pues yo estoy listado. Yo estoy ready. Hay como... El primer versus Arthur Morgan versus Samus. Hostia. Bueno, ¿quién ha colocado así las dos imágenes? Las imágenes de referencia. Buenas. Las he buscado yo para que no nos perdamos, claro. Tetas las de Arthur Morgan, ¿eh? Y Samus. ¿Quién cree vosotros? Perfecto. El silencio de los dos. Samus no decía nada, ¿eh? Nada en absoluto. Samus sí que no dice nunca nada. Pero no sabemos si está gritando dentro del cast. Claro. Esa es otra. Es verdad. Ahí no incertidumbre. Y se escucha... Arthur Morgan como que no se expresa, pero sí habla de vez en cuando. Claro. Dice lo que hay que decir. Claro. Pero es que eso está muy bien porque esos silencios tienen más valor después de lo que dice. Claro, sí. Claro. Claro, vale más el silencio de mí, que no me callo nunca, que el de un mudo. Claro. Claro. Aunque Samus genera mucho ruido también. Es verdad. No lo habla, pero como que lo va generando, ¿no? Es verdad. Sí, no hace stealth. O sea, que... Claro. Es todo ruido. Entonces, ¿a quién ponemos? Después de que sabemos esta info. Venga, yo digo Samus. Yo digo Arthur. Yo digo Samus. Oh. Traicionada en último momento, ¿eh? Ya, ¿eh? Todavía hemos esperado de ti. Hasta aquí pones Sumas. Sumas, Sumas. Samus. Samus avanza a los cuartos de final. Continuamos con el torneo. Seguimos. Solid Snake versus Crash Bandicoot. Esta es complicadilla. Crash Bandicoot hace el... ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! A mí se me saca un poco de quicio. No me gusta. ¿Por qué estás salido de quicio, Crash Bandicoot? Sí, ya es verdad. Solid Snake, si es verdad, que no habla mucho, pero al menos habla. Pero ¿quién dirías que es más silencioso? Solid Snake. Solid. Sí, Crash Bandicoot va reventando todo. El silencio lo hace físico también. Efectivamente, sí. Es que aquí gana, pero le mete palito. No le crujen los zapatos a Solid Snake. Hay que coger los zapatos a referencia que están como reflejando. ¡Ay, a ver! Miradas. Ahí detrás. Ahí, por favor. El track se lo ha dibujado. Bueno, porque se refleja también aquí. Sí, se ve aquí como en la pantalla plana. Mira, podemos tocar un poquito a... Holograma. Entonces hemos dicho que... Solid Snake. Solid, ¿no? Y me he quedado ya sin sitio. Lo he planificado súper bien. No, ahora empezamos por aquí abajo. ¡Ah, vale! Sí, sí, sí. El siguiente es un poco complicado, ¿eh? Vale. Muy dispar, pero muy igualado a la vez. Homer Simpson del Hit and Run. ¿Vale? O Kratos. Ahí tenemos las imágenes de referencia otra vez. Por favor. No sabré decir cuál de las cosas es mejor. Porque sí es verdad que... Yo no recuerdo bien el Hit and Run ya. Yo tampoco. Hace muchos años de eso. Yo recuerdo... Pues está todo el rato... En realidad está todo el rato como gritando, ¿no? Está todo el rato como diciendo frases de Homer Simpson. Yo no me extrañaría que no doblase, ¿no? Claro. Es un personaje súper callado. Sí, acabo de caer. Yo voto por Kratos, en realidad. Kratos tiene los silencios de más calidad. Bueno, eso va a entrar más adelante. Yo creo que luego habrá que votar silencios de calidad. Vale. Vale, vale, vale. Pero por ahora yo creo que Kratos. Vale, vamos a poner Kratos. Claro, son ocho participantes. Sí, ya queda el último versus. Y luego el último versus más, que lo vamos a hacer rápido. De cuartos y avanzamos a semifinales. Incluso podemos hacer que entre los cuatro ya que gane uno, hacemos un Royal Rumble y que entre los cuatro se peguen silenciosamente y que quede uno. Esto está interesante. Está muy interesante. El nuevo eSport. Bueno, está mid-level interesante. Muy interesante. Es verdad, es verdad. Por favor. Vale, vale. Además, inversión de expectativas. No es para tanto, chicos. No es para tanto esta sección. Vale. Y es fresquita esta, hace un bañito en la piscina. Y el último, bastante actual. Joel, de The Last of Us. Joel. Sam Portra Bridgers. Hostia, esa es difícil, ¿eh? ¿Quién diréis vosotros? Joel, de ese año, no lo he jugado, así que no puedo jugar aquí. Eh... Uf. Aquí elegís vosotros. Joel tiene silencios de... Hacía falta este silencio. Sam Portra Bridgers es imbécil. Toma, toma. Por la cara, ¿eh? O sea, te la has soltado, no la has visto. Cae mal. Es un personaje que cae mal y una social que cae mal. Que dices mejor que no hable. Porque si habla, seguro que le parto la cara. Toma. Pues sí, ¿no? Parece que estáis bastante... Pues venga. Sí, sí. Joel, silencio de calidad. Pues Joel, y ahora hay que votar eso. Ahora, ¿cuál es el silencio de mayor calidad de los cuatro? Vale. Vamos con final a cuatro. Final a cuatro. Se pegan ahí del tiri. ¡Fum! ¡Pah! ¡Pah! Menos mal que no cuentan los músculos. Tenemos Samus, Solid Snake, Kratos y Joel. Buah, muy difícil esto, ¿eh? Para mí ganaría Arthur Morgan. Aquí está. Claro, es que también es verdad. Aquí Samus no compleja. Samus no compleja. Es el que más silencios guapos hacen. Samus tiene nivel para llegar a semifinales, pero no para ganarlo. No, porque es que está chillando. Es que se la ve que está chillando dentro. Pues yo estoy entre Joel. Eso está leo bastante guay, la verdad. Un mod para escuchar sus gritos dentro. Pues se escuchaba. ¡Puta, ve! ¡Ratay! Se escuchaba la huele súper de pito. ¡Y qué huele a mi niño! Yo estoy entre Joel y Kratos. ¿Solid Snake no? Es que Solid Snake también, pero claro que es Joel. Pues su profesión es el silencio. Ya. Es verdad. O sea, él ha hecho carrera del silencio. Claro. Es verdad, como lo has vendido, ¿eh? Joder, pues iba a votar Joel, pero creo que ahora Solid Snake. Es un profesional del silencio. Solid Snake y segundo puesto para Joel, tercero para Kratos, cuarto para Samus. Pero aquí no había puestos porque han muerto los otros tres. Vamos a coronarle. Pero ese aplauso. Le damos el premio a Solid Snake. Me venía muy arriba. Pero el aplauso sería así. Claro. Claro, aplauso en silencio. Voy a darle aquí. Ganador. Porque antes hacían este aplauso, si mola mucho más este. Claro. Como que hay una especie de campo de energía. Joder, pues nada, Solid Snake coronado. Pues muy bien, claro. Por silencio del videojuego. Que ni siquiera se ponen. No lo había pensado, pero claro, es verdad. De todos es el más sigiloso. Yo era un poco sigiloso. Había un sordomudo. Había un juego sobre un sordomudo también. Pero daba hostias eso. Uno para Play. De frente que no hacía. No hay. Eso se puede gastar bien. Pues aquí ha terminado. Ya nos veremos en la próxima temporada. Me vais a echar de menos. Está muy bien, la verdad. Mucho, Jager. Seguro. Yo también. Yo seguramente os he hecho un poco de menos porque me voy a ir a otro planeta ya. Muchas gracias, Luis. Jager. Venga, hasta luego. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Estás viendo YouGamers, el programa en el que la presentadora para abrir un cajón pulsa Triángulo Cuadrado X. De Vodafone You. ¡Mamá! ¡Cruza las piernas que se te ven todas las bragas! Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al noticiario. Ese noticiario en el que hablamos de las noticias más interesantes pero menos relevantes del mundo de los videojuegos. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Hoy tengo una especie como de FaceApp en plan super boomer. Una locura, una locura. Así que no me voy a enrollar más. Vamos a empezar. Vamos con la primera noticia. Jump Rope Challenge. ¿Vale? A ver, ha habido gente que durante la cuarentena, en lugar de estar todo el día tirados en el sofá y sin hacer nada, como es mi caso, pues han estado desarrollando videojuegos productivos. Y este es el caso. Jump Rope Challenge. ¿Vale? Este es un juego gratis para Nintendo Switch que han dicho... Perdón, que me... ¡Uy! ¡Uy! Me he tomado, ¿sabéis el meme este de... Me he tomado una... Un pollo vegano. Me he tomado una almendra antes de empezar y se me ha atragantado. El caso, que se me va la voz, ¿qué está pasando? El Jump Rope Challenge ha salido para Switch gratis y es que hay unos desarrolladores que han dicho, oye, pues molaría un montón hacer un juego en el que la gente que está en sus casas y sigue la cuarentena pueda ahí darle en plan rollo Wii Sports antiguo, pero con Switch. Entonces os voy a enseñar un poquito del vídeo. El juego es súper simple. Está solamente disponible hasta septiembre, con lo cual si queréis jugarlo, o sea, solamente lo podéis jugar hasta septiembre. Y básicamente todos los días tú te tienes que poner una meta de saltitos. Entonces, cada día tienes un fondo distinto, súper random. De repente aquí hay un gato, pues hay un gato, un día hay un cactus, hay un cactus. Y todos los días, pues tú saltas un poquito y dices, venga, hoy me he hecho 100. Bien, mañana 200 y así, y tienes que coger los dos nunchakos y hacer ahí tupu, 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 y está bastante guay. Pero realmente no tienes por qué saltar. A ver, bueno, a ver, la gracia es que sal... No, pero sí que es verdad que yo lo he probado en casa y es bastante más exacto de lo que parece. ¿Sí? Casi tú estás así, en plan como cuando engañabas al Wii Fit, no vale, no vale. O sea, tienes que en medio saltar, se entera bastante bien el nunchako. Así que está guay, está bastante guay. Luego tenemos un segundo, digamos también una segunda noticia sobre el coronavirus y sobre la cuarentena. Y es que, claro, están volviendo ya muchos deportes, ya están volviendo a jugarse, aquí ya se vuelve a jugar al fútbol y demás, pero los estadios no tienen ningún tipo de público. No puede ir público a los estadios todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que en Japón, que nos sacan años de ventaja, han decidido hacer esto. Mirad. Si os fijáis bien, hay gente, hay gente en la grada que está pasando, pero es que son peluches de personajes de videojuegos, de, bueno, hay un Pikachu. Y no veas el coreano que hablan en Japón, ¿eh? A ver, a lo mejor me he documentado yo como muy rápido para esta. Me estás hundiendo la sección. Es en Corea, chicos, noticia de última hora, es en Corea esto, no es en Japón, es en Corea, perdón. Pues eso, se han puesto personajes de videojuegos y demás, pero es que no se han quedado ahí. Han dicho, para que un equipo gane, para que un equipo se venga arriba y gane, es súper importante los animadores del equipo. Entonces, que, claro, tampoco se pueden juntar los animadores, así que han dicho, vamos a hacer lo siguiente. Han puesto robots programados para animar, para que todos toquen en plan, pues eso. Cortilandia. Cortilandia, pero en la grada del equipo de béisbol, en este caso, que en Corea barra Japón son muy fans del béisbol. Aparte de eso, también tenemos una última noticia que ya no es tan relevante con respecto al tema de… ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo siento muchísimo, estoy estupendo todo, pero creo que Joel es el que tiene que ganar, porque Joel es el que tiene el silencio de los videojuegos, es el que tiene el silencio. Solid Snake tiene muchos silencios, pero Joel tiene el silencio. ¿Seguridad? ¿Alguien se puede llevar a este hombre? ¿Seguridad? ¡Ay! ¡Nos ha tirado la palangana! La palangana, no, bueno, la mampara. ¡Seguridad! ¡Noto los virus entre nosotros! ¡Ah! ¡No los tires! ¡Es un lío! ¡Vaya, me estoy contagiando! ¡Me vas a tener que matar en cualquier momento, me voy a transformar en zombie, vaya! ¡Jager! Ha sido así, ha sido absolutamente sin querer, pero tenía que decirlo, no podía irme sin decirlo. ¡No entendemos, lo entendemos! No te preocupes, es comprensible, es comprensible, Jager. ¡Yo, él ha ganado! ¡Ah, no, yo! ¡Adiós, Joel! ¡Adiós, Jager, adiós! Le quitamos esto, le ponemos esto a Joel. ¡Qué guay! Bueno, continuamos. Lo tiene de última hora en el noticiario. En el noticiario más serio del mundo de los videojuegos. Chicos, tenemos una tercera noticia, se me ha olvidado la noticia, en la que os voy a hablar sobre... Ah, sí, sí, a ver, os cuento, os cuento, después de esta interrumpión, que no estaba en absoluto preparado, no, de verdad, de verdad, o sea, yo no estaba preparado, os lo prometemos. A ver, resulta que yo el otro día estaba por Twitter, ¿vale? Estaba por Twitter, haciendo así, scroll, hacemos un scroll así, tucutu, y de repente nos encontramos esta imagen, ¿vale? Bueno, nos encontramos, me pasó algo, ¿vale? A ver... ¡Que vuelva Jager! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, esto es un Toad de Super Mario ultra, hiper, mega realista, ¿vale? Claro, yo, de repente, esto me llamó la atención... ¿Pero por qué tiene pezones? Esto es de un artista que hace un montón de personajes de videojuegos con, pues, ultra realismo, es que claro, sería así, porque tendría pezoncillos, obviamente. ¿Pero por qué obviamente es una seta? Porque las setas tienen pezones, si te fijas bien, las setas tienen pezones. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, yo me metí en plan a ver las respuestas de la gente, a ver si estaban tan horrorizadas y tan encantadas a la vez como yo, y encontré a un tío que decía, Madre mía, esto es casi peor que el de Pixelizer. Y dije yo, perdona, el de Pixelizer. Entonces, empecé a buscar y descubrí esto, que es el de Pixelizer, ¿vale? Esto es una maravilla. ¿Sabes por qué te he reventado antes la sección? Porque tú me has reventado el memeando de la semana que viene, cabrón. ¡Vale, explica esto, que es maravilloso! Eso, es maravilla. Maya quería hablar de esto, me he adelantado, aquí en el noticiario estamos a la última siempre. Entonces, he descubierto esta aplicación que lo que hace es que tú le metes fotos que estén así pixeladillas y lo que ocurre es que te las despixela. Entonces, claro, la comunidad de Internet, que es maravilloso Internet, ha empezado a meterle a este programa, pues, imágenes maravillosas como las que vamos a ver a continuación. Y poniéndome, y poniéndome, aquí tenemos a Super Mario, que claro, de repente se vuelve como una especie de fusión entre conejo con una boca chunga de payaso, pero es que no estáis preparados para ver a Guybrush del Monkey Island. Madre mía, es una Karen. Esa es... Quiero hablar con el manager. Cara como de, no sé, sobre todo la boca yo creo que es lo más inquietante. Pero es que si nos vamos a Minecraft, que es ya lo más chungo de todo, tenemos de repente, o sea, lo ha hecho muy bien, ¿eh? De verdad que creo que si estuviese desfixilezado el personaje este de Minecraft, no sé cómo se llama a los fans. Steve. No sé por qué Maya sabe esta información, pero... Yo odio Minecraft. Steve, Steve, la verdad es que parece un señor muy majo. Y si le metemos un creeper a esta aplicación, sucede esto, que esto ya sí que es en plan chunguísimo, chunguísimo. Chewbacca, radiación... Sí, es como una nueva creación, así que yo estoy deseando ver más creaciones. Estas en Twitter, si buscáis Face de Pixelizer, vais a encontrar un montón de aberraciones y son muy divertidas. Así que nada, hasta aquí este último noticiario, que creo que ha sido bastante especial. Y a ver si despedimos la conexión y volvemos con quien quiera recogerla. Así que nada, seguimos en YouGamers. Estás viendo YouGamers, el programa que cuando ve a un fontanero le lanza setas a ver si crece. De Vodafone. Bueno, no lloré porque me he dado vergüenza. Y antes de continuar con el programa, os queríamos comentar que hace poco fue el lanzamiento de un nuevo smartphone especial para gamers, el Nubia Red Magic 5G Lite. Atención, porque este móvil está preparado para disfrutar de cualquier juego a máxima calidad y con un rendimiento muy potente gracias a... Cuidado a todo lo que tiene, vais a flipar. Una pantalla de 120 Hz con la que consigues una fluidez increíble para jugar. El procesador Qualcomm Snapdragon 765G. Toma ya, o sea, mi ordenador no tiene eso. La refrigeración líquida IC 2.5 para bajar la temperatura de los juegos más exigentes, que encima en verano si se te calienta el móvil en las manos pues es un poco terrible. Yo habla Angry Birds y se va... Claro, mi móvil ya es una vitrocerámica. Y es 5G, así que vais a tener velocidad de conexión más rápida y una latencia muy baja para jugar. Y además, esto me lo han puesto en el guión, pero es que es precioso, es que lo tenéis que ver. Es que es muy bonito. Ese reflejo del alma. Es muy gamer. Ahora ya está disponible, exclusivo para clientes Vodafone, así que si quieres más información o tienes más que entrar en la web o preguntar en las tiendas Vodafone por el Nubia Red Magic 5G Lite, nacido para jugar. Estás viendo YouGamers con Maya Pixelskaya, la presentadora que tiene en su cartera una foto del Rubius, Salvador Raya y su caballo del Red Dead Redemption de Vodafone You. Bueno, tengo que colgar, ¿eh? Porque se me quema lo que tengo. El siguiente colaborador me ha pedido que le presente con este acertijo. Oro parece, plátano es. Es Diego Fabiano. ¡Hola, muy buenas! ¡Plátano! ¡Hola, plátano! ¡Corre, plátano! ¿Qué significa eso? ¿Plátano? Es una referencia a Los Simpsons. ¿Quién es Los Simpsons? Los Simpsons. Los Simpsons. ¿No tenéis de sonar en Argentina? Sí. ¿Tenéis tele? Pero no me acuerdo de esa palabra, da igual, no conozco esa referencia. Vale. ¿Qué tal? O sea, hoy es mi última sección de la temporada. ¡Es la última! La tristeza, ¿eh? Sí, pero... Pero, ¿podemos llamarte y que nos hagas secciones en el verano? Sí. En plan, por teléfono. Hola, Diego, te llamo para una sección. Cuéntame una curiosidad. Es que tengo demasiadas curiosidades. O sea, hoy no me van a acabar todas las que tengo. Tendrás que volver cuando no estemos aquí nosotros ya a contar. La primera que tengo es sobre Little Big Planet. ¡Hombre! Plástico. Los muñecones de... Uf, como que grima me dan esos muñecos. Exactamente, es un juego de terror. Ay, es que se parecen a los Funko Pops. Pero es que es un juego de terror. Porque está protagonizado por Sac Boy, Niño Saco. Y parece que el Niño Saco tiene la piel de tela, de alguna enfermedad. Pero, a menos que... O sea, es como... Vale, si la piel es de tela, ¿qué es esa cremallera que tiene atravesándole todo el tronco? ¿Podría ser Niño Escroto? ¿Qué significa? O sea, abriendo la cremallera, ¿se puede acceder a todos sus órganos vitales, tal vez? De tela, claro, pero órganos vitales, claro. Bueno. Y al cabo. Para un médico que va a operarlo, igual le conviene que sea así, porque es muy fácil. Si lo abrís, le cerrás, ya está. Pero no es un cierre muy hermético, así que probablemente se le cuelan bacterias. Uf. Estás en infecciones internas. Además, igual le das un abrazo y se te engancha la ropa a la cremallera y se te abrí sin querer. Y se te caen los intestinos de Sac Boy encima. Es todo muy desagradable. Porque además la otra opción es peor. Porque la otra opción es que no sea su piel, sino que sea como ropa que tiene encima. ¿Por qué le salen los ojos, entonces? Pues son agujeros. Son ojos cilíndricos, así. Pero que sea como rollo de estos BDSM, ¿sabes? Como el de… Oh, o Sentai, Sentai japonés. Que le tapa incluso la cara, que es como el talado de Pulp Fiction. Sí. El Gimp. Sí. El Gimp, claro. Muy turbio, no sé. Me parece un juego de muy mal gusto. Sí, estamos de acuerdo en que merece morir Sac Boy. Dentro de un Sac Boy. Sí. Y además viene ahora otro. Ya, por desgracia. Sac Boy, desaventuras. Yo creo que eso nadie lo va a jugar. Creo que no lo juegue nadie. De hecho, creo que no lo juegue nadie. Ninguna de las personas. No. ¡Hundir la flota! ¡Hombre! Es el siguiente juego. Pero eso no es un videojuego. ¿Qué vas a hacer? Ah, mira. Mira esas imágenes. Es un videojuego. Buenos gráficos, de todas formas, ¿eh? O sea, mira ese agua, por favor. Bueno, aguas bien hechas. Buenas aguas. De hecho, sí, exacto. Está basado en el juego de mesa Hundir la flota o Battleship. O la película. O la película. Hay que decir que está bastante bien simulada el agua. Sí. Buena agua. Los barcos, las explosiones y todo eso. Pero hay que decir también que está bastante poco lograda la sensación de estar en una mesa. O sea, si no es un juego... No es un juego... El juego de mesa no está bien simulado, digamos. Y además mucho... Pero que es de Xbox One y Play 4, pero esta basura... Esto ya hace nada. Está para ver si quieres decir. No estamos hablando de Sackboy. Sackboy, un juego flash de estos dos. No, no. ¿Se puede jugar en VR también? No sé si. Oh, Dios. Bueno, eso. Que muy guay el agua, muy bien de ese qué, pero no siento que estoy en una mesa. Entonces, como juego de mesa, me falla por ahí. Mucho realismo. Claro. Yo no me veo como si estuviera... O sea, si yo no me siento como que pueda apoyar una taza de té. Claro. Que en un juego de mesa se podría, en teoría. Así que mi nota para este juego es una ancla. De dos anclas. El máximo son dos anclas. Sí, es un sistema de puntuación muy limitado. Realmente es una ancla o dos anclas. Es bastante binario. Binario. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Claro. Y ahí ya, bueno, ahí cabe la interpretación de cada uno. Bueno, los Sims. Hombre, esto está bien. Por fin uno bueno. Los Sims son... Es un juego. Los Sims son... Corre la banana. No, como no... Corre la banana. Como fuera el... Corre, platan. Ah, eso. Corre la banana. Estaba buenísima. Digo, se le ha ido, se le ha ido. Oye, ¿este es el Sims 4? La referencia. Creo que sí. Ah, sí, sí. Pues los Sims es un juego que te permite simular que eres un ser humano. Ahí, o sea... A mí me va bien. Si querés, claro, porque es un juego, es una simulación. Y porque es que en realidad nosotros no somos seres humanos. Aquí entramos en terreno filosófico. Porque los Sims se parecen más a la idea que tenemos de ser una persona que las personas reales. Porque nuestra fantasía de ser humano es bastante simple. Tienes una casa, encuentra un trabajo que le gusta y concuerda con sus proyectos vitales. Hace una fiesta, se pone a hablar con alguien que de repente se puede convertir muy fácilmente en su pareja. No importa ni siquiera mucho la conversación, es bla, 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 bla. Se ríen. ¿Cómo se llama árabe? Ajá, ajá. Y no sé cómo se ríen. Y pueden empezar a tener hijos bastante pronto. ¿Que se lo digan a Seqia? Sí. Bueno, y tú estás también en mi partida de los Sims, acuérdate. ¿Lo estás jugando todavía? Sí. No quieras saber lo que te han hecho. Bueno, la cosa es que en la vida real, tu mente, lo humano, está plagada de inseguridades, estás nervioso, porque igual la persona que te gusta te rechaza y entonces empiezas a pensar que hay algo que está mal dentro de uno y que nadie te va a querer nunca. Y en general tenés que trabajar en lugares que no te gustan y no sabes si puedes dejarlo porque igual no encuentras nada mejor. Y la vida real, eso, como que no se parece mucho a la idea de que tenemos de un ser humano. Pero en los Sims sí. Uf, Diego Sadboy, ¿eh? Pero vosotros no hacéis CTRL, mayúsculas, C y escribís Motherload y sois millonarios? Yo lo hago. Yo creo que no juego a los Sims. ¿En la vida real o en el Sims? ¿En la vida real? No. Tú no escribes. ¿Estás jugando en modo Survivor? Sí, tú no lo sabes, pero Maya tiene como una especie de, aquí como una IA, ¿sabes? Estás conectada con los lords de la simulación. Claro. ¿Qué guay? Bueno, después me pasas un truco. De hecho, ahora te ha cancelado, he dicho, bajar volumen, bup. ¿Bajar suelo? Worms. ¡Worms, me encanta! Clásicaso, no sé cómo se me había ocurrido hablar de este juego antes. Increíble. Son gusanos, como el nombre indica, que utilizan todo tipo de armas para combatir entre ellos. ¿Por qué gusanos? ¿Por qué elegir a un animal sin extremidades para operar armas? Users, a mí me gustaría responder a esta pregunta, te lo prometo, que me gustaría, pero tendría que inventarme la respuesta porque no la sé. Y eso iría en contra... Tú no eres de inventarte cosas aquí. Eso iría en contra de todos los principios que rigen esta sección. Claro. Es verdad. No pienso romperlos, aunque sea el último día. Eso fue todo, Joseph. Muchas gracias. ¿No nos vas a hablar más de The Worms? ¿El Worms? No. Ah, ¿qué quieres hablar? No sé. Juegazo. Juegazo, eso sin duda. Este no, esta versión que has puesto no. Y las versiones que son 3D, 3D, menos. Menos, mucho menos. Sí, es verdad. Luego había un Worms que era en plan Fortnite, que ibas ahí... Pero eso nada. Shut up. Sí, por favor. Generación Z. Estás cancelado. Canceladísimo. Pues muchas gracias, Diego Fabiano, por todos estos datos que nos llevamos para estudiar en verano, como los cuadernos Santillana. Sí. Y nada, la semana que viene, te llamamos por teléfono y te cuento más curiosidad. Por favor, sí. Muchas gracias. No me bloquees, como el año pasado. Vale. Gracias, Diego Fabiano. ¡Seguimos en YouGamers! ¡Adiós! Estás viendo YouGamers, el programa que presenta Maya Pix... Pixer... Pique... Bueno, esa, la de los videojuegos, de Vodafone You. ¡Qué alegría más grande! Llegamos a la Machidi. Y esta vez tenemos a una invitada que forma parte de la familia de eSports Vodafone. Es aquí de la familia, de la familia. Estamos como en casa aquí y todo. Posiblemente también sea una infiltrada del servicio secreto ruso. ¡Está aquí Lara Smirnova! ¡Lara! Bueno, un poco, un poco. Pero no lo digáis muy alto, ¿vale? Que me está saliendo bien la misión para la que me han traído, así que... Que desmontamos el chiringuito en un momento. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Me siento como en casa, justo como estabais diciendo. Claro. Es maravilloso. Estamos en familia. Está bien, qué bonito. Aquí hacemos las cosas bastante peor, pero bueno. No, hombre, ¿qué dices? ¿Qué dices? Bueno, ha habido un momento que he dicho, madre mía, muere alguien en este programa. No suele pasar, pero bueno. Ha habido ahí casi accidente. Estamos ya de fin de temporada, estamos más relajados. Claro, claro. Bueno, antes que nada, Lara, bueno, la gente que nos ve no sabe que tu entrevista iba a ser justo antes de que empezara el estado de alarma. Es verdad. El programa que se canceló era con Lara Smirnova. Sí. Así que... Llego el coronavirus. Claro, claro, sí. Sí, justo, justo. Joder, además es que me acuerdo que me llamó Maya y yo ya estaba en plan, venga, que salgo, ¿sabes? O sea, estaba ya maquillada, vestida, tal, no sé qué, aquí, guau, qué guapo, me voy para allá, el taxi ya casi en la puerta y me dice, Maya, es que hay una pandemia. Qué genial, la verdad, resulta y no puedo. Y yo ya no entiendo. Pero bueno, ya no hay fase, ya no he estado de alarma, pero aún así yo quiero preguntarte por tu tía Liuda. Porque ella insistía mucho en que comas ajo, ¿no? Cada vez que sales a la calle para evitar el coronavirus y no lo has cogido, creo, ¿no? No, no lo he cogido, no lo he cogido. Sí, es por los remedios rusos, que entre el ajo, el vodka, el pescado crudo y este tipo de cosas, pues es que eso evidentemente ahuyenta a cualquier bicho. Si no, el aca. El aca, el aca, a balazos, ya te digo yo que te lo cargas en un momentito. Con el método de la tía Liuda. Bueno, es que mi tía es así un poco, pues eso, como de remedios naturales y cosas así raras, o sea, está como rozando la conspiranoia. Rozando el Miguel Bosé. Rozando, sí, 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 con un dedito así está como tocando a Miguel Bosé así un poco en la mejilla, pero sí, sí. Así, a Liuda, ma. Te queremos, vamos a comer ajo. Bueno, Laura, tú estás en Más que LOL de Vodafone. Para los que no conocen el programa, cuéntanos un poquito de qué va, qué haces ahí. Bueno, pues... El programa serio de Vodafone. Sí, bueno, serio, a veces también tenemos nuestros momentos, ¿no? Pero sobre todo hablamos de eSports, intentamos no hablar mucho de LOL, pero no nos sale, ¿vale? O sea, lo intentamos muy fuerte, pero es que al final acabamos hablando de LOL en todos los programas. Y sobre todo, pues, intentamos hacer una especie de noticiario con un poquito de opinión. Y yo creo que lo estamos haciendo muy bien porque todavía no hemos ofendido a mucha gente. ¡Uh! Ah, mira. Así que eso es un éxito en internet. Vamos a tener que dar una masterclass, ¿eh? Que la gente no se ofenda es como lo estamos haciendo bien. Así que nada, ahí estamos con Sharin, con Ángel Quintana y con Zeki, con su Más que LOL de verdad. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien ahí todos los lunes a las cuatro y media, por si lo queréis ver, que está muy guay. No os lo perdáis, no os lo perdáis. Se han conseguido no ofender a la comunidad de LOL. Sí, sí, sí. ¡Ya ves! Luego lo hemos bloqueado completamente. ¡Madre mía! Sí, sí. Bueno, Lara, ¿dónde, cuándo y cómo y por qué empieza tu relación con los eSports? No con los videojuegos, ¿con los eSports en concreto? ¿Qué es donde estás tú ahora ahí focalizada? Con los eSports. Bueno, pues es que yo creo que los eSports para mí es algo como muy natural y muy obvio, porque como a mí nunca me han dejado jugar mucho de pequeña, lo de ver a otros jugando, ver competitivo, es algo como, vamos... Innato. ¡Claro! Innato, o sea, siempre ha estado conmigo. Y nada, mis amigos eran y son muy frikis del Dota, entonces yo pues me juntaba con ellos, me veía ahí los partidillos y tal, y me fueron ahí metiendo esa cosita, aunque es verdad que a mí me gustaban los shooters. Y empecé a ver sobre todo CSGO, a jugarlo no tanto, porque tengo con los eSports, sobre todo con los shooters, una especie de relación como medio tóxica, ¿sabes? Porque, o sea, cuando los juego siento que me siento mal, ¿sabes? Me siento mal porque es como, ¿cómo puedo ser tan mala? O sea, ¿cómo puedo no dar ni una bala? Pero luego por otra parte me encantan, entonces empecé a ver CSGO, empecé a hacer contenido de eSports para la tele, en un canal que existía antes en Movistar que se llamaba Nostro People y demás, y nada, a partir de ahí ya me enrolé en un club de eSports y demás, así que ahí empezó todo. La chica de los eSports, señora. ¿Qué es lo que más te ha hecho ilusión vivir desde que te dedicas a los videojuegos, o sea, que son tu profesión? Buf, pues muchas cosas. Me gustó muchísimo presentar la Blast Pro Series, que fue un evento que se hizo en Madrid, y bueno, llenamos, llenamos, bueno, se podía haber llenado un poquito más las gradas, ¿no? Pero fue un evento bastante grande y bastante importante, sobre todo a nivel CSGO, porque Blast Pro Series, pues es un organizador de torneos súper grande y entonces era la primera vez que venían a España. Entonces para mí era algo histórico, era como, ¡jo, qué guay! El Counter, una de las mayores organizaciones. Viene a Madrid, además, y encima puedo presentar con grandes personalidades del Counter, como Frankie y como todos los comentaristas que vinieron, que es que al final tienen unos talents maravillosos, pero bueno, yo de Frankie, Frankie es maravillosa. Y yo creo que ese fue uno de los momentazos y sobre todo, pues eso, conocer a gente, a jugadores del mundo del Counter, que admiro muchísimo, como por ejemplo, entrevistar a MIBR, entrevistar a Fallen, a Coltsyra, pues al final estar cerca de gente tan top y que para mí son como los dioses de Lime, pues me hizo mucha ilusión. ¡Qué guay! Bueno, Lara, por aquí te queremos porque eres de la familia. Gracias, yo a vosotros también. Pero, ¿tú sabes qué opina de ti la gente de la calle? ¿Cuál no te quieren tanto? Puede ser, ¿eh? Porque con eso de que soy un poco espía. Bueno, ¿qué opinaba? ¿Qué opinaba? Claro, es que... A lo mejor no le ha cambiado la opinión. Es que esto es un documento histórico. Porque preparaos para ver qué opina la gente de la calle, de Lara Smirnova, pero gente de la calle sin mascarilla. ¿Qué es eso? Vamos a verlo. What the fuck. ¿Qué opinas de Lara Smirnova? Bueno, hombre, creo que es guapa, pero la verdad es que no me queda muy bien. La verdad que está haciéndose un hueco, ¿no? O sea, que no ha parado de trabajar, la verdad que... Oye, que es de admirar también, ¿no? Encerrada ahí en su habitación trabajando, va, 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 ¿sabes? ¿Qué opina usted, señora, de Lara Smirnova? A ver, pues lo que opino es que es una prepotente. ¿Crees que Lara Smirnova es una espía rusa? Pues no sé, aquellas declaraciones, yo me acuerdo que lo de ser comunista era ser buena persona. A mí me parece una parida, pero bueno, eso ya cada uno tiene su opinión. Sí, sí, objetivamente lo es. Un estereotipo de que las rusas son atractivas. Yo ni siquiera sabía que era rusa. Sí, a mí me parece atractiva, sí. Oye, que muchas querríamos también tener tanto éxito como ella, ¿no? ¿Tú crees que Lara Smirnova mueve farlopa? Sí, claro, de toda la vida, sí. Sí. Esta niña se ha metido ya en ese mundo y no creo que salga ya. Le gusta como profesional, me parece que es una buena profesional en lo que hace. Bueno, yo creo que tiene carisma. Luego habrá gente que le guste más y gente que le guste menos, ¿no? Como profesional, pues supongo que es graciosa y eso, ¿no? La gente se ríe. Me acaba de cagar un pájaro. ¿En serio? Amazing. Sequiam, ¿qué te acaba de pasar? Me acaba de cagar un pájaro mientras hacíamos la entrevista de la gente que conoce a Lara Smirnova. Bueno, Lara, oye, ¿eh? Muy bien todo, qué guay. Ahora mismo me caes muy guay, me caes muy bien. Yo de verdad que es que es todo amor, todo amor lo que puedo irradiar ahora mismo. Mucha suerte para Lara Smirnova, pero... Está jodida. ¿Cómo puede ser tan pequeño? Es que mira las ruedas, parecen gigantes. Nada, nada, a la vez. Madre mía. Anda, qué bueno. Es que no recuerdo ni por quién preguntábamos. Por favor, pero qué bueno. Yo me acuerdo de nada de esto, ¿eh? La mitad de las cosas se las tenía ya olvidadas. ¿No te acuerdas? Pues lo del pájaro fue intencionado. Hoy, llegando a grabar, me he vuelto a cagar otro pájaro aquí. O sea, de verdad que yo creo que se han puesto de acuerdo y han dicho, va a salir el programa en el de la caga del pájaro. El karma, por preguntar por quién preguntábamos a esa señora que se cabrea. Totalmente, es el karma, es el karma. Madre mía. ¿Qué te parece lo que opina la gente de ti? Bien, pero están un poco equivocados con lo del contrabando de... ¿De qué había dicho? De fariña. De fariña. No, hombre, siendo rusos, yo es que el vodka lo hago ahí en la bañera de mi casa, ¿sabes? No, claro, es verdad. Es que están muy equivocados. Ponemos fin a esos... Y no soy un estereotipo ruso, por favor. ¿Vale? Vale, vale. Y luego te damos el acá. Definitivamente no pasas información a los rusos. No, 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 no. Vale, vale, nos quedamos tranquilos. Bueno, tú de pequeña vivías en Rusia. Sí. ¿A qué edad viniste a España? Cuéntanos. Bueno, esto es un poco raro porque yo nací en España, con dos o tres meses me fui a Rusia y luego volví como con cuatro o cinco años, una cosa así. Pero bueno, como tengo familia allí, siempre he ido yendo y viniendo, o sea que he estado en contacto siempre con el mundo ruso. Con el mundo ruso. De vez en cuando vas allí a visitar. Sí, claro. Vive mi abuela allí, mi tía Luda, de la que eres fan. Le daré recuerdos. Claro que sí. Y de vez en cuando voy, sí. Hay que practicar también el idioma, que eso no se nos olvida. ¿Eres bilingüe en ruso? Sí. Qué guay. Sí, sí. Mirnova, mirala. A partir de ahora hacemos el programa en ruso. Sí, tienes ahí posibilidades laborales. Y aquí va mal el TSGO a castear. Claro. Bueno, allí son muy del Dota, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí. Pero bueno, te adaptas en un momentito, ya sabiendo ruso. Y tu bisabuela era anarquista, que tenemos aquí los datos de tu familia, es impresionante. Buena investigación, ¿eh? Tu bisabuela era anarquista y trabajaba en una mina y se mudó de la URSS a Cuba. No exactamente. Eso ya era mi abuela. Vale. Mi bisabuela sí que era anarquista y trabajaba en una mina descargando sacos de carbón. O sea que lo de ponerme tocha viene por ahí, también un poco historia familiar. Sí, sí, sí. Y mi abuela fue la que vivía en la Unión Soviética y se fue a vivir a Cuba durante unos años cuando lo de la crisis de los misiles cubanos. Porque como mi abuelo era de origen español, es que es una historia un poco larga. Es un poco larga. Pues se fueron allí a hacer cohetes. ¿Y cuándo la saga de videojuegos de Laras Mierroba? No sé. Ir apuntando aquí en un guión, ¿no? Por favor. Para la saga de videojuegos, serie y luego peli. Sí, sí, sí. Y mucha infiltración y mucho... Sí, sí. Sería un juego de sigilo maravilloso. Yo me lo imagino así. Una pregunta que yo muero por hacerte es que tú cuando juegas online y hay rusos en la sala, ¿tú entiendes lo que dicen? Claro. ¿Entiendes lo que gritan esos niños de 12 años? Hombre, sí, por supuesto. ¿Qué dicen? Cosas bonitas no, vale. No suelen ser cosas bonitas. Suelen ser, pues, no sé, se acuerdan de tu madre. Le mandan recuerdos. Le mandan recuerdos. La familia. La familia, todo eso. Sí, claro. Qué majos. Cuando Hearthstone permitían chat, permitían hablar con la gente después de una partida, yo siempre hacía copy-paste lo que me habían puesto y lo pasaba por Google Translate. Y siempre era que te comes la polla. Sí, 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 sí. En plan, pero entenderlo in real time. Lo bueno es que como lo entiendes, ya en cuanto que les contestas en ruso se quedan como… Esto no me lo esperaba. Y entonces ya son más amigables y juegan contigo e incluso te pueden llegar a agregar, intentar ser tus amigos. Igual se pueden aprender otro idioma para insultarte. No es posible, es posible, sí, sí, porque sea como una mecánica natural que tienen y que tienen que seguir. Hemos visto que no solo te molan los shooters, sino que también disparas armas de fuego en la vida real de vez en cuando. Bueno, lo he hecho solo dos veces. Ya somos más, ahí tenemos pruebas gráficas. No soy tan peligrosa. No lo suelo hacer todos los fines de semana, pero esto tengo que decir que fue una actividad en un museo. ¿En un museo? En un museo ruso, sí. En el museo de la Gran Guerra Patriótica, que nosotros lo llamamos así, a la Segunda Guerra Mundial. Y era una actividad para niños. Ah, qué guay, qué bien, qué buen rollo. Y de hecho, cuando fui a comprar los tickets, me dijeron, pero tú eres mayor de edad. Y yo, sí. Dice, ¿quieres disparar las armas? Yo, claro, quiero dispararlas todas, de hecho, dame todos los tickets. De verdad, eso no es... Sí, sí, sí. Bueno, ahí se dispara con fogueo. Claro, porque si no en un museo, pues a lo mejor puede haber una desgracia y no es cuestión. Pero sí, sí, es una actividad para niños. Es que en Rusia lo llevamos muy en la sangre. Qué fuerte. Nacemos con un aca debajo del brazo, ¿qué quieres que te diga? Hay todos esos estereotipos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Lara, tu canal de YouTube lleva abandonado ya más de dos años. Sí. ¿Qué pasa ahí? Es que me he ido a Twitch. Ya somos dos. Choque virtual. ¿Virtual en la distancia, en realidad? Sí, sí, sí. No estoy haciendo mucha cosa en YouTube porque veía que era como un esfuerzo ahí que no me estaba funcionando y dije, pues me voy a Twitch. Sí, en el fondo lo que me gusta es hablar con la gente en directo y estar de risas. Efectivamente. Al final para YouTube pues tienes que tener tiempo, tienes que estar editando y yo que soy una persona excesivamente perfeccionista, me cuesta hacer algo que no esté bien hecho. Entonces es como tres horas editando un vídeo, pues no es productivo. Claro. Así que lo lógico ha sido irnos a Twitch. Muy bien. Y ahí si la cagas y una excepción y tal, todo es como bueno, ya no... Bueno, está en directo, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada. Y Lara, yo he visto que tenemos el mismo objetivo en la vida porque en tu canal de YouTube, en el vídeo de presentación, dices que tu meta es ser la loca de los gatos. Correcto. He encontrado a mi alma gemela. De hecho, bueno, mirad la camiseta, mirad la camiseta, se ve ni claro. Es que tiene la mejor camiseta de loca de los gatos. Es un gato con rulos. Porque es mi meta en la vida, ya lo tenía, sí, sí, mantengo mi meta vital intacta. ¿Cuántos llevas ya? ¿De gatos? Pues mira, tengo dos. De rulos. O de rulos, que me los acabo de quitar. No, de gatos tengo dos, los dos adoptados, pero luego he sido casa de acogida y en mi primer curro trabajaba en una especie de polígono industrial y ahí me dedicaba a rescatar gatitos. Los cazaba así con una manta y los enrollaba como un durum y me los llevaba al veterinario y decía a la gatito rescatado. Así que sí, sí, he salvado unos cuantos gatitos. Claro, y que alguien te lleve la contraria, en plan, ¿qué haces? ¿Ves a casa de acá? Claro, claro, eso es lo bueno de tenerla siempre ahí a mano. YouGamers es muy de cat people, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Es que lo de gamers, lo de gamers. También estaba ahí. Sí, no, en general. Los gatos y los gamers nos llevamos muy bien, ¿eh? Es que no nos interrumpen en plan, me meo, me cago, ¿no? Claro, claro. Bueno, a veces son un poco, la hora de comer, la hora de merendar. Sí, pero me metes encima del teclado. Sí, sí, eso sí, pero bueno, es soportable. Pero no hay que salir a la calle, que es lo que no nos gusta. Claro, 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 efectivamente. Dime cosas que te gustan y cosas que no te gustan de hacer streams o gameplays. ¿Lado bueno o lado malo? Quiero ver ahí... Dime lo fácil, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta, bueno, pues las risas, evidentemente. Pasártelo bien con la gente, disfrutar de los juegos. Y la parte mala también es esa, que cuando vas perdiendo una partida, el contenerte para no darle golpes a la mesa y decir ¡Dios! Y empezar a soltar palabras rusas. Y empezar a... Sí, sacar mi vena rusa, eso es lo que menos me gusta, de tener que controlarme en... La contención. Es difícil, sobre todo cuando juegas a competitivo, porque si juegas a algo un poco más chill. Claro, que a mí me gustan mucho los juegos indies, pues ahí todo maravilloso, todo es como una balsita de aceite, pero si juegas a competitivo, la mentalidad y el pique ahí... La vena aquí. Sí, sí, la vena esta se hincha un poco y es complicado, sí. Pues Lara, vamos a volver a la madre Rusia, porque quiero que me cuentes. ¿Qué juegos marcaron tu infancia? Bueno, pues... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? Tengo, de hecho me he traído mi primera videoconsola, por favor. Se ha venido preparada. Sí. Muéstrala. Sí, mira, mira qué bonita. Hacé zoom en esa maravilla, porque es una Game & Watch, pero en cirílico. Eso es, es una Game & Watch que a los rusos, bueno, nos gustaba mucho copiar lo que eran las máquinas de Nintendo. Y arriba pone y grana y cráñe, que quiere decir juego en una pantalla. Sí, básicamente, no nos complicamos la vida. Juego en una pantalla. Juego en una pantalla, ya está. Y luego abajo electrónica, que es la marca, que es como... Es el electrónico. La marca es electrónico. El electrónico. Y ya está. Y entonces, básicamente, lo que tienes que hacer, este es el lobo, que es Nupo Gaji, que es de unos dibujos animados soviéticos, muy graciosos, y lo que tienes que hacer es recoger los huevos de las gallinas y, bueno, cuantos más huevos recojas, pues mejor. Y tienes timer, tienes, no sé, distintas cosillas. Y que todavía funcione. Todavía funciona, sí, sí. Está un poco tocada, pero me la regaló mi abuelo y la guarda ahí con mucho cariño. Qué guay. Qué guay. Sí, sí. ¿Y alguna otra consola que recuerdes así de tus años rusos? Sí. Años rusos. Sí, la Dendy. La Dendy es una videoconsola que también era una clónica de la NES y lo malo es que yo no la tenía en casa, la tenían mis primos y yo iba a jugar a casa de mis primos porque, como os comentaba antes, a mí no me dejaban jugar y, aparte, en aquel momento, las videoconsolas en Rusia eran súper caras. O sea, yo me acuerdo que mi madre me decía, es que cuesta el sueldo de tres meses, no te la podemos comprar. Entonces, pues bueno, jugaba a todos los juegos clásicos de la NES, pero en mi Dendy. Piratinchis. Piratinchis, totalmente. Estamos viendo aquí a un buen señor ruso enseñando sus juegos piratas en la Dendy. El 999 en uno, eso es lo clásico que os pasaba a vosotros también. De que a lo mejor te venía un juego y cada capítulo o cada pantalla lo ponía como si fuese un juego diferente y entonces te decía que tenía 999 euros. O incluso otro color. Otro color. Y tú decías, ah, ok, vale, vale. Pues sí, me ha gustado. Tenía monotas ropa de Demis. Otras versiones del Tetris. Sí. Sí, 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 sí. Pues todo eso tal cual. O sea, los rusos ahí lo copiaron. Bueno, y la Dendy fue súper exitosa en Rusia. ¿Sí? Sí, sí. Hubo la Dendy Junior. Luego sacaron otra versión. Y bueno, ya cuando Nintendo se enfadó y dijo, oye, está feo esto que estáis haciendo. Está un poco feo esto de copiar. Ya dijeron, venga, ya vamos a importar. Sí, vamos a importar un poquito. Y Lara, ¿cuáles son tus juegos favoritos en general? No tiene por qué ser de tu infancia. ¿Tus videojuegos? Así que destacarías. Los tops. Sí. Los tops. Pues mira, juegos que me han marcado así un poquito, por así decirlo. A mí, yo soy muy fan de las historias. Entonces, Life is Strange, por ejemplo, me gusta muchísimo. Juegazo. Journey me gustó un montón. Super Mario, obviamente, porque lo recuerdo ahí como parte de mi infancia. Muy guay, muy guay. Y bueno, ahora en esta cuarentena tengo que decir que me ha salvado el Animal Crossing. A mí también. Como me imagino que a ti también. Terapia. Que a mitad de la humanidad, ¿eh? Ha sido increíble. Bueno, aparte el counter, obviamente, porque es como mi shooter favorito. Y ahora le estoy dando muchísimo, muchísimo a Valorant. Que se me da igualmente fatal, pero... Pero ahí estás, ahí estás. Ahí estoy, ahí estoy. Y de Life is Strange has jugado al 2. Sí. También me gustó un montón. Una historia, sobre todo, me pareció como mucho más madura que la primera. Sí. Pero bien, me gustó sobre todo la narrativa, los personajes, o sea, era como otra forma de contar historias, ¿no? Y me llamó sobre todo la atención por eso. Y el 2 me gustó porque es una historia, pues eso, más madura, con un trasfondo que te hace pensar más en también cómo son los chicos, cómo se relacionan entre ellos. Yo es que soy un poquito intensita, pero... Es un poco espectacular, es impresionante. Pero me gusta, me gusta mucho, sí. Es alucinante. Sí. Clara, estamos llegando hacia el final ya de este ama. ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Sí. No me asustes. Bueno, es que ha llegado el momento de la pregunta incómoda. La pregunta incómoda. Y como estás mamadísima y tienes armas, pues nosotros no nos vamos a atrever a hacértela. Por eso es la... Me escondo yo ahí detrás en un momento. Se lo hemos pedido a alguien a quien no puedes negarle nada. A ver. Vamos a ver la pregunta incómoda. A ver. Hola, Churri. Bueno, quería preguntarte que como presentadora, ¿has tenido alguna situación en la que se te haya olvidado algo importante, hayas metido la pata, no sé, alguna situación así que hayas pasado vergüenza y hayas querido meterte bajo tierra? Un grito. Grande ahí. Pues sí, sí, obviamente. O sea, tú también lo sabrás. Aquí es lo raro es que no me equivoque. Claro, o sea, es que lo normal es acabar equivocándote en cualquier momento. Pero sí que recuerdo un streaming que para mí fue muy, muy, muy difícil, que fue que vinieron los chicos de MIBR y había, y claro, ellos hablaban en brasileño o en inglés. Y entonces nuestra audiencia era en castellano, obviamente. Entonces era muy raro porque yo les tenía que preguntar en inglés, tenía que traducirlo, con la cámara hablaba en castellano. Luego aparte me hablaban por el pinganillo. O sea, entre ellos hablaban en brasileño a veces y era como, ah, me estoy volviendo loca. Me explotaba la cabeza. Me explotó la cabeza. O sea, creo que fue un streaming de una hora y media a dos horas y salí loca de allí. O sea, creo que no la lié mucho, salvo en una pregunta que creo que me equivoqué un pelín con la traducción. Y bueno, ya sabéis los chats cómo se ponen. No, bueno, claro. ¡Uy, qué drama! ¡Un drama! ¡Oh, Dios mío! Está hablando tres idiomas a la vez, pero en fin. No, y ahí sí que la lié un poco, pero porque claro, era súper difícil a nivel técnico hablar, cambiar el chip sobre todo tan rápido. Pero bueno, estuvo guay, me lo pasé bien. Bueno, mira. Ya lo ha hecho mejor que nosotros. Totalmente. Pues Lara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por fin con nosotros en el ama, pero no te alejes de ahí. Vale. Porque es que ahora llega ni con sola ni con solo y se pone armando esta cabeza de confite. Así que... Vale, vale, yo me quedo, me quedo. Vais a tener que enfrentar entre vosotros. Esto es YouGamers, el programa que ves en la ventana de incógnito porque no quieres que Google te recomiende cosas similares. De Vodafone You. El tipo ideal puede estar a la vuelta de la esquina. Bueno, 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 bueno. Lara, a ver, te cuento. Básicamente siempre después de la entrevista con el invitado le sometemos a un challenge, que es el ni con sola ni con solo. Entonces normalmente en época pre-coronavirus aquí ya estaba también el colaborador, pero ahora no está. Y he dicho, bueno, pues qué mejor manera de terminar esto que enfrentándoos a vosotras dos. ¿Vale? Bueno, vale. Ten cuidado porque aquí nuestra colega... Me pongo muy competitiva. Pero muy competitiva, ¿eh? Es muy competitiva. Yo no lo soy muy fácil, así que... Seguramente nadie ya. Si tiene que asomar la ACA en algún momento... Vale, vale, vale. No te cortes, no te cortes. Vale. Os he preparado un challenge, que seguro que habéis visto mil veces, que es adivinar videojuegos, pero con emojis. Yo lo he visto mucha gente que hace... Yo lo he visto de películas. Emojis con pelis, emojis con libros, pero no con... He dicho, esto no lo ha hecho nadie. ¡Uh! Es verdad. Yo lo tengo que hacer aquí. A ver. Con lo cual, os voy a ir enseñando imágenes de emojis. La primera que diga lo tengo, da una palmada, ¿vale? Pero, 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 a ver. Sí, voy a intentar que sea lo más objetivo posible, porque es que el bar aquí es... O sea, ya ha pasado más veces. Vale, vale, vale. Maya a veces pide el bar y dice, cuidado, el ojo de halcón, porque he dado yo la palmada antes. Vale, 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 vale. Una vez me ganó. Intentaré ser lo más objetivo posible. Venga, perfecto. Guiño, guiño, guiño. Vale, venga, primera imagen. ¡Ay! Mario Bros. ¡Uy! Madre mía, vale, ok. Super Mario Bros. Este es el nivel, ¿vale? Se me ha adelantado, pero por... Dios. Estante preparada ya. Vale, vale, vale. Me voy a poner así, eh. Me voy a poner así. Vamos con el segundo juego. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Lo ha dicho Maya, lo ha dicho erróneamente. Rebote. Mirad bien el emoji. ¡No es Crash! Crash. Ahí, por ahí más cosas, ahí por ahí más cosas en el emoji. Crash, pero es Crash Bandicoot. Pero, pero ¿cuál es el juego? ¡Ha fallado ya! Ya he fallado. No, no... Crash Team Racing. Crash Team Racing. Es el del cochecito, el cochecito, el cochecito. Bueno, este lo habéis fallado a los dos. Uno, cero, uno, cero. Vale. No, este me ha fallado a los dos. Vamos con la tercera imagen. ¡Ay! Donkey Kong y Vivi Kong. Sí. ¡Bien! No, no vale, es una enciclopedia. No vale, es que está loca, está loca, está loca. Es una enciclopedia. Vale, este es difícil. Atención a este que es complicado, ¿vale? Vamos allá. Farming Simulator. ¡Ah! ¡Error, error, error! Iba a decir ese también. Vale, hay otro que es muy de ese rollo, ¿vale? Pero, fijaos en el último emoji, que es la luna. Y hay una granja, granja con luna. Hostia, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es. No, 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 no. No, que no me lo sé. Pero que no vale, que no vale, no vale decir Harvest como la boca. ¡Espentejaros un punto para Lara Esmirnova! Continuamos. Atentos a este, este es sencillísimo. Me lo ha echivado. ¿Hola? ¿Angry Bird? ¡Sí! ¡El cerdito! Y el huevo que se había llevado el cero. No me tomo el café, es muy fatal. Vale, no pasa nada, ahora se remonta, no te preocupes. No, no, esto ya está perdísimo. Quedan dos, quedan dos, se remonta, no hay problema. Prepárate para este, que este es Mayalovati. A ver, a ver. Vamos con la siguiente imagen. Los Sims. ¡Vamos, buenísima, muy bien! Sí, señora, sí, señora. Bien rápido, bien rápido, madre mía, he puesto un montón de rombos. Vale, y vamos con el último. ¿Celda? Sí. ¿Hay uno más? ¿Hay uno más? Sí, sí, hay uno más, perdón, que estaba en la siguiente página. Ese hemos estado ahí un poco... Así que vais a empate, con lo cual, quien adivine esta última gana, atención a un último emoji, que es del videojuego. Este es difícil, ¿eh? ¿Skyrim? ¡No! ¿Rebote? Vale, pues entonces me voy a tomar con calma. A ver, tenemos... Hay un rey, una corona... Un rey y unas espadas de que se van a pegar. Es que pueden ser muchos juegos, ¿eh? Es que muchos. Hay uno en el que hay dos... Pueden ser muchos. Hay dos castillos, uno enfrente de otro. Claro. Y es súper importante, los castillos son súper... Y las coronas son súper importantes. No puedes ya, no puedes ya, ya callaste. Que se las fue de malla y si no hay un mega rebote. No, antes no hubo rebote. Pero ahora sí lo hay, cambian las normas. ¿Hay castillos y hay espadas? Las espadas son lo menos importante, sobre todo las coronas y el castillo. Las coronas y el castillo. Clash Royale. Sí. ¡Claro Royale! ¿Qué iba a decir? ¡Circo! Muy bien, ganáis las dos. ¿Qué habéis acertado? Pero no es gusto, ¿qué habéis acertado? Yo he acertado. Claro, claro. Esa ha sido porque sacó el acante y se ha asustado. Luego ya hablamos del PayPal que hablábamos al principio. Venga, perfecto. Bueno, Lara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por estar con nosotros. Ha estado muy bien. ¿Has comido, además? Sí. ¿De vernos en persona? Ya, por fin, por fin. Se echaba en falta el contacto humano, aunque sea con un poco de distancia. Sí, sí, completamente. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hago ese trueno. Gracias a Diego Fabiano por enseñarnos cosas absurdas. Gracias a Mr. Jagger por tirarnos la mampara. Gracias a vosotros por vernos desde vuestras casas. Y nos vemos la semana que viene en el último YouGamer de la temporada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cámara es la mía! Yo estaba mirando allí, sé que no me piste. Es verdad, es esta. ¡Es allí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Adiós! Y ahora cambiamos a esta. ¡Wow! ¡Adiós! ¡Increíble la predicción! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!